¡Hola! No pensé yo que hacer salchichas resultaría tan fácil. Todavía tengo que dar con la mezcla de especias ideal, pero esta primera prueba ha dado muy buen resultado. Bueno, vamos con la receta. Lo primero es preparar la picadora de carne. Ya veis que utilizo la Chef Sense. Y vamos a utilizar un 75% de carne de magro y un 25% de grasa. En este caso es cabezada de cerdo, que es la parte más magra, y papada, que como veis es casi todo grasa. Y lo vamos a trocear para que nos entre en la picadora. ¡Suscríbete al canal! Una vez bien cortado, lo picamos. Con paciencia. Y para que la textura resulte más tierna, lo vamos a pasar un par de veces. Así que, una vez picado, lo volvemos a pasar. Y ahora vamos a darle el sabor que más os guste. Yo he añadido ajo en polvo, sal, mostaza en polvo, cilantro en polvo, orégano y pimienta blanca. Como os podéis imaginar, esto lo podéis hacer al gusto. Pero es muy importante mezclarlo con un buen chorro de agua fría. Y lo vamos a amasar hasta que quede una mezcla homogénea. Tiene que mezclarse bien el magro y la grasa y las especias. Y ahora desmontamos la picadora y montamos el tubo para incutir. ¡Gracias! 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 Necesitamos tripa. Esto lo podéis comprar en cualquier carnicería que hagan su propio embutido. La tenemos en agua, humedecemos el tubo y pasamos la tripa. Una vez pasada del todo, empezamos a pasar la carne hasta que salga. Y una vez se asoma, podemos hacer un nudo o simplemente estirar un poco y empezamos a embutir. Ya veis que no tiene ningún misterio. Cuando se nos acaba la carne o la tripa, retiramos. Y ahora vamos a hacer las salchichas individuales presionando un poco y enroscando. Y esto lo vamos a dejar un par de horas para que la carne coja todos los sabores de las especias. Y ahora vamos a prepararnos el plato con un par de tomates. Chorrito de aceite en la sartén. Añadimos los tomates. Y ahora vamos a hacer un corte en las salchichas para que se hagan más rápido. Y las añadimos. Supongo que he tensado demasiado porque me ha salido algo de carne por los cortes. Además, vamos a añadir unas alubias. Y por último, un huevo. Y rematamos picando un poquito de perejil que añadimos justo antes de servir. Bueno, esto ha resultado mucho más fácil de lo que esperaba. Ahora a ver qué tal de sabor. Lo importante es la salchicha, así que la guarnición la dejamos para otro momento. Está buena, tal vez le falte un punto de textura de lo que aquí llamamos yunganisa, que en Barcelona llaman butifarra, que no es otra cosa que salchicha, pero vamos, de sabor. Está muy rica. Bueno, hasta luego. Chau. Chau.